Jesús es el Señor Jesús es el Señor Fuimos creados para adorar Fuimos creados para amarle a Él Y hoy cantamos para el gran Dios hoy Levántalo y sumos con gozo al Rey Jesús es el Señor Jesús es el Señor Maravilloso, bello y hermoso Dios de la eternidad El Señor Quien entiende la grandeza de Dios Nos sorprende con su gran amor Y hoy danzamos para el gran Dios hoy Levántalo y sumos con gozo al Rey Jesús es el Señor Jesús es el Señor Maravilloso, bello y hermoso Dios de la eternidad Dios de la eternidad El Señor Jesús es 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 el Señor Maravilloso, bello y hermoso Dios de la eternidad Maravilloso, bello y hermoso